Llegó a paso el agua mineral 10 Gol, un nuevo producto del futbolista empresario James Rodríguez y que llega a la ciudad para refrescar los días de árduo trabajo del público nariñense. Hacerle saber a la gente que James llega a Nariño por medio de su marca, que es 10 Gol, que es una marca de bebidas funcionales. Tenemos tres productos en el momento disponibles, que son agua mineral natural de manantial, con gas y sin gas y el energy drink. James siempre ha estado vinculado a todos los procesos de la compañía, desde que nació hace cuatro años la empresa. Siempre está pendiente de todos los desarrollos, cómo estábamos, en qué siempre está muy atento a colaborar. Obviamente él hace parte de la compañía y es imagen de su marca aquí en Colombia y la idea es presentarla a todo el departamento. Agua mineral 10 Gol ya se encuentra en diferentes estantes de negocios de la ciudad de Pasto, así que la invitación es a consumirlo. Se han unido muchas, muchas empresas patrocinando y posicionando la marca de 10 Gol acá en la ciudad de Pasto. Marcas muy reconocidas acá como Figo, Metrópolis 21, Alcatraz, Alma Café, Daniela Salomón, Qué Regalo Pasto, Absalon, San Julián Restaurante, Body Mine y Barra Licores y Euro Peluquería. Quiero invitarlos a todos ustedes a que prueben la nueva agua que ya se encuentra en la sucursal Metrópolis 21 del Parque Bolívar, donde pueden encontrar venta por mayoría de tal. y quienes estén muy interesados en esta agua pueden llamar al número 312-627-2193. Agua mineral 10 Gol del futbolista y empresario James Rodríguez ya en la ciudad de Pasto.